En nombre de la comunidad de San Juan Comaltepec, me complace expresarles estas palabras. Sean bienvenidos a la festividad anual en honor al Santo Patrón San Juan Bautista, que se celebra los días 22, 23, 24 y 25 de junio. Es grato para nosotros contar con su presencia, compartiendo su música, costumbres, tradiciones e historia, que es parte de nuestro acervo milenario que nos caracteriza como pueblos y que nos han heredado nuestros ancestros. En este sentido, la música, además de transmitir alegría, es indispensable para la vida misma. Y en nuestras festividades es esencial para la convivencia, forjando lazos de amistad entre nuestros pueblos. También es un espacio recreativo para los niños, niñas y jóvenes, adultos, en donde ponen en práctica sus habilidades, sus cualidades y su destreza. No obstante, pues, sean bienvenidos a la comunidad de San Juan Comaltepec. Si en algún momento no podemos atenderlos como se lo merecen, pues, de antemano una disculpa. Bienvenidos a esta bella comunidad. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. a todos los distinguidos integrantes de la banda filarmónica de San Juan Comaltepec y personalidades que lo representan. A nombre de la comunidad de San José de Chinatequilla, primeramente quiero agradecerles por haber participado en nuestra festividad que nosotros celebramos en honor a nuestro santo patrón San José. Nuestra autoridad, en conjunto con la Comisión de Festivos, se han preocupado por estar aquí en este momento con nuestra banda filarmónica para poder corresponder a la gozona que se inició en el mes de mayo. Esperamos que la música que la banda trae en su repertorio sea de su agrado. También quiero mencionar que con este acto estamos reforzando los lazos de amistad que existen entre nuestras comunidades. Pero también, por qué no decirlo, se está revitalizando la mejor herencia que nos dejaron nuestros antepasados, como lo es la gozona. Es por eso que nosotros estamos aquí presentes para poder convivir con ustedes y ojalá pues que esta fiesta se desarrolle con mucha tranquilidad y con completa armonía. ¡Que viva el santo patrón San Juan Bautista! ¡Chao! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de la banda Frente Verrana, para mí es un honor agradecerles la invitación que nos extendió por parte de la Comisión de Festivos en el municipio. Nosotros somos una banda que viene de diferentes regiones, tanto de la Mixteca, el Valle, la Sierra, Lige. Esperemos que nuestra música sea de su agrado. Nosotros venimos preparados con diversos géneros para complacer a todos ustedes. Y en la mayoría somos jóvenes. Ustedes sepan disculpar cualquier problema que podamos ocasionarles. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!